Este mundo lleva devastado desde que tengo memoria. Un páramo sin fin y un cielo que nunca está clara. La gente está cansada y no hay esperanza que encontrar. ¿Cómo fue que esto pasó? Nadie lo sabe, no tengo ni una respuesta. Aquí solo hay llamas. Esas malditas llamas quemaron nuestro mundo, destruyendo todo a su paso. Una vida inmortal que siempre regresa, sin importar cuánto las extingas. Las llamas del desastre. Iblis. ¡Silver! ¡Blaze! ¿Qué ocurre? ¡Ha vuelto! Oye, tú. ¿Qué haces aquí? ¡Sale ahora! Esta es la llama que se ha transmitido en nuestra familia real. Tengo que hacer mi deber. Si no hacemos algo, surgirán las legendarias llamas del desastre. ¡Sol eterno! Las llamas del destino han sido transmitidas a nuestra familia real. Sucumbe ante el sueño profundo en un alma real. Las llamas del destino han sido transmitidas a nuestra familia real. Discúlpame Por favor, llévala a un lugar seguro Eres una niña buena, Alice Recuerda Sé fuerte No debes llorar, Alice Tus lágrimas despertarán a las flamas en tu interior Conviértete en una espléndida reina Que no llorará sin importar lo que pase Y por favor Vive feliz Esmeraldas caos, concédame su poder Sol eterno La llama del destino que habita en un alma real Sucumbe a este sueño profundo de mi alma Llamas del desastre Iblis ¡Maldición! ¿Por qué no me aceptas como tu huésped? ¡Place! Yo tomaré a Iblis No te preocupes Mi alma ya arde en llamas Seré aceptada ¡Vamos! ¡Acabemos pronto! ¡Usa tu control caos y detén el tiempo! Y después ¡Enciérranos en otra dimensión! ¡No! ¡No hay manera de que haga eso! ¿No hemos discutido ya esto? ¡Decidimos salvar al mundo a cualquier precio! ¡No puedo! Tú eres mi amiga ¿No es así? Luchamos mano a mano para salvar el mundo Somos amigos ¿Verdad? Sigues tan ingenuo Pero a mí Siempre me ha gustado esa parte de ti ¡Buenas suertes, Silver! 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 ¡Buenas suertes, Silver!